El talento del Canal Tro ha sido nuevamente homenajeado. Diego Clavijo, director de deportes, y Dolicio Maraniño, periodista de Noticias Generales de Oriente Noticias, obtuvieron un reconocimiento por parte de la Universidad de Pamplona por ser egresados destacados. Quisieron por el mes del periodista exaltar a algunos de los que actualmente trabajamos en medios de comunicación a nivel regional o nacional. Uno de ellos, por fortuna fui yo, por lo que hemos venido haciendo hace varios años en el Canal Tro, entonces muy agradecido por esa exaltación. Agradecida primero con Dios y con mi familia, sin duda alguna con el respaldo que nos da el Canal Tro porque nos hace visibles para hacer un periodismo responsable y social. Es una exaltación que quiero compartirla con mis compañeros y colegas de nuestro medio de comunicación, especialmente de Oriente Noticias. La pasión y el amor por el periodismo han hecho que Diego y Dolly no solo sean reconocidos por parte de la Universidad de Pamplona, sino por todo el Oriente Colombiano. Básicamente he crecido en la televisión, he crecido en los medios y mi vida profesional, familiar, personal se ha desarrollado en torno a los medios de comunicación, entonces creo que lo que tengo se lo debo a los medios. La labor de estos comunicadores del Canal Tro continuará dando frutos. Sí, el Mundial en junio que es una realidad, por fortuna es el gran evento que todo periodista deportivo sueña, este año será una realidad para nosotros como equipo de deportes en el Canal, entonces estamos muy contentos y preparándonos para eso. Una motivación muy grande que nos hace la Academia para seguir trabajando en este sueño. Felicitaciones a nuestros periodistas por sus reconocimientos.